De los 35 mil aficionados que asistieron al TEC, hemos encontrado al más apasionado, el que nunca deja de apoyar, aunque a veces incomode a los demás. Flaco, necesito que tengas cuidado con tu bandera, ¿no? Bájala más porque puedes golpear a alguien. ¿Saquén? Pero a él le importa poco lo que digan y sigue alentando. Oh oh, al parecer algo no le gusta en su bandera, no ondea con normalidad. ¿Ah? Afortunadamente, problema resuelto. Ahora esta le juega una mala pasada, el aire la toma como vele y por poco lo manda al suelo. Sin embargo, nuestro amigo vuelve a encontrar una solución. Su fanatismo es tal que busca contagiar al resto. Agarra la... Agarra la bandera. A ver, pásala por ahí. A ver, presta para acá. Arriba. Se deshace de la bandera y toma unos globos. Vuelve a prendérsele el foco y es que lucirían más en otro lugar. Agarra. Se abre, sí, sí. Así mero. Poco le digo el gusto. No hay nada que calme la pasión del fiel hincha. Solo es controlada. ¡Fuera! 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 ¿Tengo mucha cerveza o no? Eh, nomás un traguito. Es de ella, güey. Ya déjese de 40, se lo saco. ¡Fuera! ¡Fuera! Pero nunca es tarde para cambiar de opinión. ¡Tómale! ¡Tómale, tómale! Recarga la pila y amenaza con subirse de nuevo al voladero. Pero sabe que está bajo custodia. ¡Fuera! 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 Por lo cual decide saltar en su lugar. Pero ¡ah, qué caray! Por poco y se queda en calzoncillos. Y en un despido logra su cometido. Se trepa lo más alto posible para alentar a las rayas. E increíblemente la policía da su brazo a torcer. ¡Fuera! 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 Es momento de apoyar con todo al Monterrey. Y recupera su amada bandera. Pero su euforia vuelve a incomodar y decide otra vez prestarla. A ver, mija. ¡Hundela tú! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pásala! ¡Gárrala, güey! ¡En el güey! ¡Haz, cuídala tú! ¡No, güey! La pongo en la cabeza. ¡Sí, arriba! ¡No! ¡En círculos, compadre! ¡Pá un lado y pa otro! ¡Beeh! ¡Presta! Y es que nadie como él para alentar con el corazón al equipo de sus amores. Imágenes de Santiago Arriaga, Héctor Tello, Azteca Deportes. ¡No quiero salir! ¡No quiero salir!